Hola que tal, Cero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver los mejores decks para esta copa KC Los decks que más vamos a ver, tanto en rangos bajos como en rangos altos Y estos decks los voy a sacar basándonos tanto en la tabla de popularidad del mismo juego Como resultados de torneos de diferentes comunidades Y bueno, primero que nada, aquí en la clasificación de popularidad Ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son los decks más usados en todo el juego En estos momentos vemos que Gouki al ser el más barato y estar bueno Es el deck que más se va a usar y por ende el deck que seguramente vamos a estar viendo en todos los rangos Luego tenemos Magknights, luego tenemos Galaxy y bueno, luego otros por ahí Vale, empecemos por el deck que se considera lo más poderoso Esto es debido a que en muchos torneos llega a una posición muy buena este deck Y por ende lo vamos a poner como tier 1 El deck de Magknights con triple copia del Púrpura, dos copias del Cielo Azul Una copia del que puede destruir cartas de magia y trampa Una copia del que se mueve y una copia que puede destruir monstruos También tenemos uno de los Vanillas simplemente para poder hacer un link rápidamente en todo caso Pero también tenemos a Ibly Realmente se usa una, dos copias de esta Simplemente para ponérselo al oponente más que nada Y ya tener un link en el campo Y bueno, otras cartas importantes es la carta que te puede invocar de manera especial desde el deck Y también la carta que puede negar efectos de monstruos y revivir un monstruo tuyo Todo lo demás son staples, pueden ser cambiados por lo que ustedes deseen De habilidad puede ser mecanismos medievales, puede ser regalas sorpresa Actualmente creo que la habilidad que más se usa es vinculaciones Así que esa era su mejor opción Y como extra deck tenemos los tres Galaxy Eyes Los tres típicos Galaxy Eyes Hacemos un Exit 8 usando a dos púrpuras o un púrpura y uno de estos Y luego podemos evolucionar para limpiar un poco el campo También tenemos de links al unicornio, al fénix A este que ya dijimos que con Ibly Y a este que lo puede sacar con el caballero Abram Y obviamente el más importante, el que te puede buscar cartas Es el lucero de la alba Entonces sí, este deck es el que se espera que sea de los más poderosos El deck que más se use dentro del top 100 Pero por supuesto otros decks le pueden hacer muy buena pelea Nos pasamos al deck de mucha lucha El deck de los Goukis Que este también lo voy a poner como Tier 1 Únicamente porque va a ser el más usado de todo el torneo Pero ojo, no va a ser el más usado en el top 100 Simplemente en todos los rangos Y es que este deck es muy barato Solamente necesitas literalmente abrir una sola cajita Que es Flame of the Hearts Y como está en promoción Y pues bueno, ya no me necesitaría subir de nivel al personaje Y un poco de farmeos para sacar esta cosa Y listo, ya tienes todo tu deck Ya no me necesitaría rellenar con Staples Entonces sí, tres copias del Suprex es lo más importante Tres copias de Cobra o dos nada más Y pones dos copias de este El punto es que tengamos cuatro entre ellos dos Tres copias del Murciélago que se puede invocar de manera especial Una copia nada más del Octopus Ya que te puede defender muy bien Entonces si empiezas tú Generalmente vas a buscar a este güey Refuerzos ya que todos son guerreros El de para revivir dos monstruos Aumenta ataque y daño de penetración Y por supuesto para poder hacer ricos OTKs Necesitamos limpiar un poco de Backrow con Tifones Es lo más recomendable Y de todas maneras tenemos algunas cuantas Staples Esto es muy bueno Quitamos un monstruo De todas maneras el monstruo va a volver a buscar Y podemos quitarnos otra carta Entonces, muy buena carta para este deck Y de extra deck tenemos Unicornio Tenemos Fénix Tenemos este por si nos hacen un Ibli Ya que este deck si le pega mucho al Ibli Y del deck en si Tenemos el primero que vamos a hacer Que es el Obro Jet Con dos monstruos en campo Y ya esos dos monstruos van a buscar nuestras cartas Vamos a poder revivir Y ya luego podemos hacer Link 3 Que nos permite hacer otra invocación más Y ya luego pasar al Negador Gouki Maestro Como dije, muy buen deck De fuerza ya sabíamos que era un Tier 2 De hecho incluso ya la página de Duelings Meta Ya al fin lo cambió a Tier 2 Pero yo lo se ponen ahorita como Tier 1 Debido a que si se va a usar demasiado Les puedo asegurar que va a ser el deck que más vean En cualquier rango Bueno, ya lo pudimos ver en los datos del juego Ah, y como habilidad se me estaba olvidando Aumento de vida alfa o tres efectos Cualquiera es muy bueno Simplemente esto es para aguantar Ya que quieras hacer OTK Tienes que aguantar un turno extra o cosas así Entonces entre más vida tengas, mejor Luego nos pasamos al deck Salamangarande Este lo vamos a poner como un Tier 2 Debido a su buena representación en torneos Y bueno, este directamente ya sufrió algunos golpecillos Tenemos Gacela a una copia Dos copias de la mariquita Algunos usan una copia, no hay tanto problema Dos copias del lobo Una copia del zorro Una copia del halcón Una o dos copias del pavo real Una copia del suri Y cuatro cartas para poder buscar Entre tu carta mágica Que creo que es la más importante Esta sí, mejor meterla tres Y una copia o dos copias De el sign en minado Tifones para poder destruir Back row o también La quiebra cruzada Un solo campo El cual puede ser buscado por la lince Y también techo de agujas Muy bueno para este deck Debido a que el mismo deck Se va a proteger la destrucción De sus propios monstruos Y ya con eso Techo de agujas solamente va a destruir Los monstruos oponentes Y de extra deck Ya hablamos Dos linces Dos lobos Para poder recuperar cartas Y ya de ahí en fuera Puedes cambiar Los links que tú tengas Link 2 Link 3 Lo que tú desees Igual ponemos un exit Por si las moscas Ya que la mayoría son Nivel 4 Y en cuanto a habilidad Aquí se usan más Vinculaciones también Yo lo tengo así Debido a que Pues se me hace más fácil Buscarlo con el personaje Pero sí Vinculaciones es lo ideal Por cierto Se me ayudó a mencionar Si quieren ver Cómo se mueve cada uno De estos decks Seguramente en el canal Ya están todos los videos Lo más probable es que estén ahí En la descripción también Luego nos pasamos a Tier 3 Con Galaxy Eyes Esto más que nada Como siempre les he mencionado Galaxy Eyes no es tan poderoso Pero se usa demasiado Era el Gouki Antes de que se hiciera Competitivo Gouki ¿Y por qué? Bueno Aunque no salga en cajas Que están en promoción Las cajas donde venían Tenían muy buenos exits Y por ende Pues sí Si querías armártelo Te lo armabas En lo que buscabas Exits Así que sí Este deck contiene 3 copias del Mago de la Galaxia Muy importante 2 copias del Galaxy Eyes en sí Una copia De El Caballero de la Galaxia Y aquí algunos también Ponen una copia De la Nubecita Simplemente es para tener Otra opción para revivir Por supuesto Como la habilidad Nos tira al cementerio A nuestros monstruos Sí o sí buscamos Todas las cartas Para revivir Entonces tenemos Renace el Monstruo Tenemos Galaxia Cero Tenemos Baraje de Renace Y de preferencia La gente usa 6 copias De cartas Para revivir Para sí o sí sacar También tenemos Expedición de la Galaxia Que te puede sacar A otro nivel 8 Y ya con eso Puedes hacer los exits Precisamente Y para limpiar Back Row O para limpiarte Algo del oponente Tenemos Tifón del Espacio Místico Y también Haz Fotónico Destrucción Ya están optando Más por esto Antes se optaba No usar esto Para tener un poco Más de consistencia Pero ya hoy en día Es mejor quitarte algo Arriesgarte un poquito más Y tratar de hacer Otecas con tus cartas Limpiar campo Más que nada Y bueno De Exit Tenemos Una sola copia De este Dos copias De este Dos copias De este Ya que siempre Vamos a estar evolucionando También recuerden Que la habilidad Te mete un negador Y tenemos una copia Del Neo Galaxy Eyes También este güey Es el único que queda De otro rango 8 Y en caso de Ibli Tenemos El discípulo de enlace Simplemente Este es un relleno En caso de que te hagan Un Ibli Van a ver que todos Los decks Prácticamente siempre Va a tener un link Uno para Quitarte a Ibli En todo caso Y luego el último deck Que vamos a ver Es Infernoids Infernoids Aquí se puede mostrar Con dos habilidades Con valor O con aumento De vida alfa Cualquiera de las dos Se opta más Por aumento De vida alfa Para que no sepan Que eres Hasta que ya cae Al primer güey Y bueno El deck No es tan caro La verdad Porque nada más Tiene SR No hay ninguna UR Prácticamente Dos copias De El dragoncito De Viati Tres copias Del Decatron Ya que este te tira Al cementerio Los monstruos Entonces básicamente Busca Dos copias De Seitzemas Dos copias De Patrulea Creo que este es el que te puede destruir Monstruos No, cartas de magia y trampa Y este es el que destruye Monstruos Las dos copias de cada uno La carta de magia Para poder buscar Un poco de cartas La carta protectora De tus monstruos Y la carta que te puede invocar Monstruos Desde el deck Y siempre con esta Vas a invocar Un Decatron Uno de nivel 4 Y uno de nivel 3 Vale Y como extra deck Debido a que el Decatron Es Marius del Río Gracias por suscribirte Como dije Debido a que el Decatron Es cantante Nos permite hacer fácilmente Alguna invocación Sincro Entonces Si tenemos al 7 Uno Podemos hacer Ocho O bueno Igual con Lo que saquemos Básicamente de esto Pero también podemos hacer Alguna combinación Para poder hacer El cocodrilo Y lo mejor de todo El cocodrilo Es que Lo malo de él Es descartar las cartas Pero aquí los monstruos No hay tanto problema Tenerlos en el cementerio Prácticamente todas las cartas Y listo Activar su efecto Luego tenemos Rebelión Otro Exit 4 Muy bueno Y como extra deck Unicornio Fénix El monstruo que aumenta Ataque Esto es más que nada Para hacer OTK Y para poderte Cambiar tu campo Quitarte un poco de niveles Y por supuesto El discípulo En caso de Iblis Y listo Este es otro tier 3 Que más que nada Está ahí Por torneos Y con eso terminamos La tier list Ya nada más Quería mencionar Algunos otros decks Que seguramente Vamos a estar viendo Debido a que Pues también aparecen aquí Que son Mago Oscuro Blue Eyes Héroes Cohetes Al ser muy nuevo También la gente Lo está usando mucho Y también Decode Talker Estos son 4 o 5 decks Extras Que podríamos considerar Como muy usados Pero En sí Estos Van a estar en rangos Bajos Únicamente Los rangos altos Van a preferir Los decks Que acabamos de ver Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Que decks Van a estar usando Para esta Copa KC También no olviden Compartir el video Con sus amigos Para que estén preparados Para todo lo que vamos a ver En esta temporada Por mi parte Eso es todo Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.